Guatevisión presenta ¿Qué tal Guillermo? Gracias a usted por sintonizar donde quiera que esté, en cualquier plataforma, es importante que participe en estos foros políticos tu elección por Cámara de Industria, en representación del capítulo nacional de la Organización Mundial de las Empresas, acompañado de la Fundación Conrad Adenauer, todo esto enmarcado en su programa Guateíntegra. Además, como ya bien ha dicho Guillermo, en diferentes plataformas que pueden llegar a ustedes donde quiera que esté. Los hashtags que utilizamos en esta ocasión, por favor participe, tu elección CIG, Decisión Libre 2019 y tu voz, tu voto. Es importante que participe en este foro político tu elección porque queremos todos una Guatemala mejor y en esta ocasión los candidatos a la alcaldía de Zacapa están con nosotros para responder sus inquietudes. Iniciamos el foro mencionando lo siguiente, hemos hecho la invitación a todas las agrupaciones políticas y a todos los candidatos que buscan la alcaldía de Zacapa. Quienes se encuentran hoy en el escenario, en el set con nosotros, son los candidatos que han aceptado el reto, la invitación de ser parte de este foro tu elección. Por cierto, el último que hacemos de alcaldes. Después vamos a diputados del Estado Nacional, esa será la segunda parte que les vamos a entregar ya en el mes de junio. Vamos rápidamente a la presentación de los candidatos para la alcaldía de Zacapa. Los presentamos en este momento de Winaka, Rubén Aldana nos acompaña. También se encuentra con nosotros Roberto Castañeda de Convergencia, por el partido Bien, Yulisa Pérez y por el partido Victoria, Carlos Torres. Vamos después de la presentación de los candidatos a platicar un poco con ellos ya en nuestra primera sección, nuestro primer segmento. Y es que voy a presentarle rápidamente cómo se va a manejar este foro. Tendremos diversos segmentos, entre ellos preguntas directas, en las cuales le preguntaremos a los candidatos, a la alcaldía de Zacapa, qué piensan de un tema, donde tendrán que responder a favor o en contra, sí o no, y entregarnos su por qué. También les presentaremos casos, simulaciones que pueden ocurrir en la vida real si ellos llegan a la alcaldía y a los cuales ellos deberán de entregar una solución. De igual manera, algunas preguntas directas y sobre las cuales esperamos la respuesta respectiva. Y por supuesto, también hablaremos con ellos para conocerlos un poco más en cuanto a sus actividades diarias y a lo que generalmente se dedican estas personas que buscan la alcaldía de Zacapa. Vamos a nuestra primera sección, pregunta directa. Vamos entonces a la pregunta directa. Ellos tienen 40 segundos para contestarla. La respuesta será un sí o un no, o está de acuerdo o en desacuerdo, pero también queremos saber por qué. Y vamos directamente con Rubén Aldana, del partido Winac. Y la pregunta que le hacemos en esta ocasión es, ¿usted estaría de acuerdo o en contra de que la municipalidad se convierta en la responsable de la seguridad ciudadana en su localidad? Sí y no, ¿y por qué? Pues exactamente, yo estoy de acuerdo porque la verdad es que actualmente las autoridades que se encargan de eso no han sido capaces de poder resolver ese tema. Y Zacapa es vulnerable en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, estamos incluso recibiendo algunas capacitaciones con municipalidades como la de Misco que le han entrado a ese tema y queremos resolver a partir de eso alguna situación que se dé en Zacapa. Bueno, gracias, candidato. Vamos con otro candidato. Es momento de preguntarle a Roberto Castañeda, de Convergencia. ¿Usted estaría de acuerdo o en contra de que la municipalidad se convierta en la responsable de la seguridad ciudadana en su localidad? Sí, no, ¿por qué? Referente a esa pregunta, yo si no comparto la idea del compañero, no estoy de acuerdo, porque no le compete a la municipalidad realmente velar por la seguridad en cuanto a seguridad pública. Sí le compete en lo que es seguridad vial, pero no contamos con el presupuesto necesario y las herramientas necesarias para dar cumplimiento a cubrir la seguridad de toda la población. Continuamos ahora, vamos a preguntarle a la candidata de Bien, Yulisa Pérez. Y la pregunta es esta, candidata. ¿Está usted a favor o en contra de la nacionalización de la energía eléctrica? Sí, no, ¿por qué? Muy bien, yo estoy en contra, ¿por qué? Por ejemplo, en Zacapa tenemos nuestra propia empresa eléctrica. En el momento en que se hace esa nacionalización, nosotros tendremos costos más altos. Y tenemos ejemplos claros, en el Guate, en Agua Blanca Arriba, el precio del alumbrado público es de 72 quetzales, mientras que con nuestra empresa eléctrica, el valor del mismo es de 42 quetzales. Bueno, vamos ahora con la pregunta para el candidato del Partido Victoria, Carlos Torres. Candidato, le hago la pregunta. ¿Usted está a favor o en contra de la nacionalización de la energía eléctrica? Y detállenos el por qué. Pues no estoy a favor de una nacionalización de la energía eléctrica, en virtud de que en el caso del municipio de Zacapa tenemos una empresa eléctrica que maneja más de 92 millones de quetzales al año en su presupuesto. Y creo que es una empresa que puede salir adelante con sus propios medios, con sus propias condiciones. Y considero que Zacapa está evolucionando en este aspecto y es fácil y factible poder sacar adelante a Zacapa en ese aspecto de la empresa eléctrica. Primera parte de este foro Tu Elección, donde estamos a través de la red televisión, la red 161, guatevisión y prensalibre.com, escuchando a los candidatos a la alcaldía de Zacapa. Les recuerdo, todos los candidatos a la alcaldía han sido invitados de diferentes agrupaciones políticas. Quienes se encuentran compartiendo con nosotros son los candidatos que han invitado, que han aceptado la invitación. Y vamos a cambiar en este momento la dinámica porque tenemos otra pregunta para ellos, pero realmente es una conversación con ustedes. Se trata de conocer al candidato. Ellos tendrán que decir en un minuto un poco de su persona, de su carrera, de su trayectoria. Y hay una pregunta a la cual siempre Guillermo hace mención y es muy buena. ¿De qué viven cuando no están buscando un puesto de elección? Y vamos a empezar con quienes tengo a mi lado derecho, Rubén Aldana de Winac. Un minuto. Sí, como ya lo dijeron, público de Zacapa y el que está presente, yo soy Rubén Aldana Guzmán. Mi educación pues es más extraescolar, soy enfermero de profesión, más de 25 años de trabajar dentro de los servicios públicos de salud, específicamente en el Hospital Regional de Zacapa. En mi trayectoria de vida, pues priorizo mucho el servicio. Y de esa cuenta, más de 10 años de ser defensor de los recursos naturales de la montaña de las Granadillas, por lo que he sido perseguido judicialmente cuatro veces, incluyendo una orden de captura. Y pues me gusta servir y es eso lo que quiero llegar a hacer a la municipalidad, conjuntamente con todos los empleados, servir a quien nos paga el salario. Para el candidato de Convergencia, Roberto Castañeda, ¿de qué vive el candidato? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su experiencia laboral y sus estudios? Tiene un minuto adelante. Sí, yo soy ingeniero agrónomo y más que agrónomo de profesión, soy agrónomo de corazón. La verdad, siempre me he dedicado al área productiva. Soy una persona que cree mucho en el desarrollo económico local a través de los pequeños emprendimientos. Vengo de una familia que se ha dedicado a formar profesionales, tanto a nivel medio como a nivel universitario. Cuento con una pequeña empresa que se dedica al procesamiento de lácteos y también me he dedicado mucho al tema de ganadería y más que todo a la asesoría a los pequeños y medianos productores, tanto de Zacapa como de Petén. Muchas gracias. Y ya llegará el momento para que conozcamos a los candidatos que tenemos nosotros a la izquierda, pero vamos a cambiar la dinámica en este momento, por favor. Permítannos pasar a una nueva actividad de este foro político. Hablamos de los casos. Le vamos a plantear un caso a los dos candidatos a nuestra izquierda y el caso es el siguiente. Primero, para la candidata del Partido Bien, Yulisa Pérez, a quien le planteamos el siguiente caso al cual deberá responder en un minuto. Este es el caso. Zacapa es un área en donde se ha determinado presencia de Chortix, de llegar a una empresa y tener la intención de instalar en el lugar una minera. ¿Cuál sería el manejo que se le daría por parte de la municipalidad? Entendiendo que de su autorización dependen en buena medida las acciones también del Ministerio de Energía y Minas. Candidata, adelante. Muy bien. El primer paso que tenemos que dar como municipalidad, y es importantísimo, es hacer mesas técnicas, informar a través de lo que es el departamento social, a través de lo que es la psicología social, a la comunidad. Porque muchas veces el problema no es que la comunidad no quiera la empresa, el problema es el desconocimiento de qué trata la empresa, qué beneficios esa empresa va a traer para la comunidad. Ese sería el primer paso, informar, informar a la comunidad. Segundo paso sería también poder reunirnos con la empresa y tener un escenario claro de cómo ellos van a beneficiar. Por ejemplo, como alcaldesa, yo le pediría a la empresa que contrate solamente a personas del área shorty, pero también que contrate a personas que están en extrema pobreza, que también necesitarían ese empleo. Y tercer paso y último, es hacer un triángulo de comunicación empresa, comunidad y municipalidad. Gracias. Continuamos y vamos a plantear otro caso. Son casos hipotéticos. En esta ocasión lo vamos a hacer para el candidato Carlos Torres, de Victoria. Victoria, candidato, este es el caso que le exponemos. La población está preocupada por la falta de cuidado del medio ambiente, lo que ha causado deforestación y por ende incendios forestales, además de la escasez de agua. ¿Qué planes específicos tiene para el cuidado del medio ambiente enfocado en la tala? Bien, Zacapa es un municipio que es pujante, pero tenemos realmente como prioridad número uno el medio ambiente. Tenemos un espacio en donde 435 kilómetros cuadrados en el municipio. De esos 435, 200 kilómetros están deforestados. Necesitamos urgentemente reforestar, claro que sí. Necesitamos urgentemente también tener una organización en el uso del agua. Más de 570 litros de agua circulan en los dos ríos más importantes de Zacapa, que abastecen a la ciudad de Zacapa. Necesitamos realmente organizar todo esto porque las recargas hídricas están siendo marcadas realmente. En el 2010 se definió que había un 75% de amenaza en desecamiento de nuestros ríos y deforestación en nuestros bosques. No hicimos nada del 2010 al 2019. Necesitamos urgentemente responder a esas necesidades. Bueno, nos quedamos del lado izquierdo, donde estamos ubicados nosotros, para conocer a los candidatos. Colocamos un minuto en el cronómetro y primero le pedimos a la candidata del partido Bien, Yulisa Pérez, entregarnos en un minuto su experiencia laboral, académica y también a qué se dedica la candidata cuando no está buscando la alcaldía de Zacapa. Adelante, un minuto. Muchas gracias. Tengo tres licenciaturas, una de ellas egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Tengo tres maestrías, una de ellas egresada del Comando Militar de Educación del Ejército y un doctorado en investigación social. He trabajado en el Banco Mundial, he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando no estoy de candidata, por cierto, es mi primera vez como candidata, nunca he estado en política, me dedico a tres trabajos, catedrática durante 11 años de la Facultad de Psicología, Facultad de Educación y Facultad de Política de la Universidad Francisco Marroquín, catedrática del Comando Militar en el curso D, Superior de Guerra y Altos Estudios Estratégicos, también asesora del Ministerio de la Defensa. Esa es Yulisa Pérez. Muchísimas gracias. Vamos a pedir también que se presente de la misma manera ante todos los electores de Zacapa, a Carlos Torres del Partido Victoria. Bien, soy Carlos Torres, arquitecto, graduado de la Universidad de San Carlos, tengo varios estudios, especializaciones que me han permitido tener la capacidad y la fortaleza de poder dirigir la alcaldía de la municipalidad. ¿A qué me dedico estando o no de candidato alcalde? Pues me dedico a trabajar, trabajo en el Ministerio de Educación. Mi experiencia laboral es vasta, más de 10 años de experiencia municipal en el manejo de la municipalidad. He diseñado más del 90% de todos los espacios públicos en Zacapa. He diseñado el centro de gobierno, el edificio que es emblemático en Zacapa. Y bueno, tengo realmente que decirles que quién es Carlos Torres, pues es un joven que en 1975 nació, que a los ocho años descubrió que hay dos formas de salir en la vida, una es trabajando y otra es esforzándose, y otra pues es ser siendo una persona que no tiene nada que ofrecer a la sociedad. Me esforcé, estoy acá y hoy participo para alcalde con el Partido Victoria. Muchas gracias. Está usted en sintonía de la red Televisión, de la red 106.1, guatevisión, prensalibre.com. Estamos en el foro Tu Elección, de foro de candidatos a la alcaldía de Zacapa. En este esfuerzo cívico, donde Cámara de Industria, Conrad Adenauer, todos nos hemos unido para traerles este espacio, donde lo que queremos es que los votantes puedan conocer a las diferentes opciones que hoy buscan un cargo público. Y queremos que participen y lo hagan a través de redes sociales con los hashtags que estamos utilizando, Tu Elección C y G, Decisión Libre 2019 y Tu Voz, Tu Voto. Gracias por participar. Y vamos a continuar, porque ahora queremos preguntarle a los candidatos que nos acompañan, ¿cuál sería la prioridad en su gobierno de llegar a la alcaldía de Zacapa? ¿A qué puntos o temas claves abordarían como una prioridad? Vamos a iniciar entonces con Rubén Aldana, de WINAC. Un minuto para darnos su prioridad. Sí, estamos preocupados en Zacapa por el tema del agua y los recursos naturales. Es claro que en Zacapa, a pesar de que la factura siempre llega a los hogares del agua, siempre la población tiene la necesidad de comprar el agua a los cisternas que andan circulando, los comercializadores del agua. Si los comercializadores del agua encuentran agua para venderle en un cisterna, ¿por qué la municipalidad no puede encontrar para resolverle el tema a la población? También hay que sembrar árboles, tanto en la parte alta de Zacapa como en la parte de la población urbana de Zacapa. Entonces, en ese sentido, es una prioridad resolver el tema del agua porque es básico, es un vital líquido que tiene que ver con la salud de las personas. Bueno, vamos ahora con Roberto Castañeda de Convergencia. Roberto, ¿cuál será su prioridad para un gobierno municipal? Tiene usted un minuto. Mi prioridad será desde un enfoque económico ambiental porque creo que Zacapa tiene el potencial para salir adelante y le explico. El tema de la reforestación es un tema muy importante que debemos de manejarlo no solamente desde el punto de vista ambiental, sino que también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral. En mi gestión, estaremos creando viveros forestales en la parte alta de Zacapa donde se le dará un incentivo a todas las personas que habitan en esas áreas para que sean ellos quienes reforesten y poder hacer una reforestación efectiva. Esto lleva también un beneficio a todos los ciudadanos de la parte baja o al casco urbano de Zacapa, porque vamos a mantener el caudal del agua que es uno de los principales problemas que está teniendo toda la población. Gracias. Los candidatos que se encuentran a nuestra derecha nos tienen que responder aún más porque ahora es el momento de hacerles a ustedes el planteamiento de un caso para que lo resuelvan en un minuto. Así es que vamos a empezar con Rubén Aldana de Winac. Este es el caso para Rubén Aldana. Los homicidios van en incremento en su localidad. Los vecinos le solicitan a usted, tome cartas en el asunto. A pesar de que la seguridad no es una responsabilidad de las municipalidades, la presión de los vecinos es directa hacia usted. ¿Qué solución les propondría? Pues como le dije anteriormente, estamos preocupados y hay que atender a la población en el tema social y el tema de la seguridad también es un tema social porque la gente se siente vulnerada en su seguridad. Entonces, nosotros tenemos que responderle. Para eso tenemos que crear una policía adiestrada, tenemos que formar a la policía para que pueda responder la policía municipal en cualquier momento a ese sector necesitado de la población. Y lo vamos a hacer de la manera que tenemos que tener un control de focalización de las zonas más vulnerables de Zacapa y sus comunidades. Bueno, perfecto. Vamos con el siguiente candidato. Nos ubicamos ahora con Roberto Castañeda, de Convergencia. Roberto, este es su caso. Integrantes de un comité de desarrollo retienen a trabajadores de una distribuidora de energía eléctrica. Los pobladores solicitan su intervención. ¿Cómo solucionaría usted el problema? ¿Y qué propuesta le daría a los comités para que desistan de estas acciones de cara al futuro? Soy una persona que siempre ha creído que el diálogo es la mejor solución. Acciones violentas solo nos traen perjuicio, tanto a la población como a quienes están violentando los derechos de las demás personas. Creo que hay que buscar las vías legales específicas para cada caso. No soy partícipe del uso de violencia. No creo que una manifestación violenta, la toma de unas instalaciones, nos vayan realmente a resolver. Solamente nos van a causar un conflicto que al final es la población que no tiene nada que ver con el problema, pero somos los que terminamos pagando. Hay un atraso en la economía debido a este tipo de acciones. Bueno, perfecto. Gracias, candidato. Ya usted escuchaba. Así que es parte de lo que estamos platicando en este momento en el foro Tu Elección. Llega el momento de que les planteemos un caso, el mismo caso a todos los candidatos. Vamos a compartir el mismo caso para todos. Y es que este caso al final involucra también el tema del parque vehicular en la cabecera departamental. Parto de nuestro lado izquierdo y lo hago con el candidato del partido Victoria, Carlos Torres. Por favor, colocamos un minuto en el reloj para que ellos puedan responder en un minuto. Candidato Carlos Torres de Victoria. Este es el caso. El parque vehicular en la cabecera departamental se sale de control y vecinos se quejan de que no hay una regulación en el parqueo de carros por las calles y en la programación de las líneas de buses urbanos en sus diferentes rutas, generando un alto congestionamiento vehicular. ¿Cuál es la solución que usted plantea en su plan de trabajo en el corto y largo plazo? Por favor, un minuto. Necesitamos urgentemente generar el plan de ordenamiento territorial. Si no tenemos un plan de ordenamiento territorial, no podremos responder a ninguna de las necesidades, ni en cuestiones ambientales, ni en cuestiones viales, ni peatonales, ni en ninguno de los temas. El plan de ordenamiento territorial no definirá las rutas y nos definirá cómo reorganizar las rutas del transporte urbano en Zacapa. Y también necesitamos apoyarnos de la tecnología, una tecnología que realmente venga a favorecer al tránsito vehicular de nuestra Zacapa. Necesitamos desconcentrar a Zacapa y generar nuevos polos de desarrollo, nuevos lugares donde los bancos, nuevos lugares donde el comercio, nuevos lugares donde la cuestión financiera y los servicios puedan trasladarse en Zacapa. Para eso necesitamos ordenar, necesitamos nuevas vías de acceso para Zacapa. Y necesitamos todos juntos, todos los Zacapanecos, trabajar en este plan de ordenamiento territorial que es urgente y está dentro del plan de desarrollo municipal de Zacapa. Muchas gracias. Vamos ahora a plantear el mismo caso a Yulisa Pérez de Bien. El parque vehicular en la cabecera departamental se sale de control y vecinos se quejan que no hay regulación en el parqueo de carros por las calles y en la programación de las líneas de buses urbanos en sus diferentes rutas, generando un alto congestionamiento vehicular. ¿Cuál es la solución que plantea su plan de trabajo en el corto y en el largo plazo? Nosotros tenemos nuestro plan de trabajo elaborado con base en lo que son acciones estratégicas. Recuérdense que lo más difícil de modificar en las personas es la conducta. ¿Por qué es difícil? Porque se acopla, porque ya estamos acostumbrados a esos patrones de enculturación. Por ejemplo, en Zacapa hay varios problemas. No puedo decir que solamente la conducta de las personas que se conducen en los microbuses es la no adecuada. Los semáforos no están sincronizados y ustedes, candidatos que están acá, compañeros, no me dejarán mentir. Hay semáforos que tardan un tiempo indescriptible y se saltan los semáforos los buses. ¿Qué sucede? Necesitamos una acción estratégica para sincronizar los semáforos. Segunda acción estratégica, crear parqueos municipales. Hay solamente uno y el costo es alto. El costo es de cinco quetzales si usted se parquea cinco minutos o se parquea una hora. La tercera acción estratégica es también tener una ley dentro de la municipalidad. Sí, sí, gracias, candidata. Tenemos solamente un minuto para contestar el caso. Así es que tenemos que continuar porque vamos a seguir. El mismo caso es para todos y la respuesta debe ser de un minuto. Este es el caso. El parque vehicular en la cabecera departamental se sale de control y vecinos se quejan de que no hay regulación en el parqueo de carros por las calles y en la programación de las líneas de buses urbanos en sus diferentes rutas, generando un alto congestionamiento vehicular. ¿Cuál es la solución que plantea su plan de trabajo en el corto y largo plazo? Para el candidato Roberto Castañeda, de Convergencia, ¿cuál es la solución a este problema? Nosotros llevamos un plan integral en el cual incluye el fortalecimiento a las PMT. Creemos que a través de la capacitación de los PMT podemos mejorar la circulación vial. El otro aspecto que llevamos nosotros a mejorar es la creación de parqueos, pero a través de los espacios que ya existen, a través de parquímetros, los cuales no solamente nos van a regular el tiempo que la persona va a estar ocupando el espacio de parqueo, sino que también nos va a hacer un aporte a la municipalidad. Vamos a tener un ingreso por eso de parqueo. Y también llevamos el circuito de cámaras cerradas para darle el apoyo a toda la policía municipal de tránsito para que no sean transgredidos a la hora de llevar a cabo las multas de acorde a la ley. Gracias. Muy amable, gracias. Y vamos a continuar el mismo caso para Rubén Aldana de Winac. Sí, como dije anteriormente, hemos estado recibiendo esa capacitación porque estamos preocupados porque esa capa a partir de sus calles muy estrechas y que los comerciantes tienen sus ventas incluso en las aceras, nos hace dificultoso la circulación de vehículos. Entonces, vamos a tratar de educar tanto a los usuarios de vehículos como a los usuarios de los comercios y vamos también a pedirle a la población que respete todas las nomenclaturas y que respete también a las autoridades de tránsito ya capacitadas y vamos a tratar de hacer uso de espacios de parqueos públicos y también privados. En ese sentido, tenemos la planificación de resolverlo porque es una situación también urgente. Gracias. Bueno, perfecto, candidato. Este es el foro Tu Elección. Vamos ahora a prioridad de gobierno. Así es. Pero a los candidatos que todavía no nos han dado a conocer su prioridad de gobierno, estamos a través de la red televisión, la red 161, guatevisión y prensalibre.com. Este es el foro de candidatos a la alcaldía de Zacapa. Para el oriente del país, estamos trayéndole este espacio cívico para que usted conozca a los candidatos que buscan ocupar el puesto de la comuna de alcalde en la comuna de Zacapa. Vamos rápidamente con la candidata Yulisa Pérez de Bien. Tiene usted un minuto para darnos a conocer su prioridad de gobierno. Es difícil hablar de prioridades en Zacapa cuando es un municipio que ha estado estático, perdido en el tiempo, en un tiempo sincrónico. Mi eje transversal es mejor calidad de vida. Dentro de ese eje transversal, la segunda acción estratégica es la seguridad ambiental. En Zacapa, el máximo problema, el problema que agobia a todos, es la escasez de agua. ¿Con qué vamos a resolver? ¿Cuáles son nuestras estrategias? Siete acciones estratégicas. La primera, es decir, no más a la tala de árboles. La segunda, es crear por primera vez, traer a Zacapa la planta de tratamiento de desechos sólidos, la planta de tratamiento de desechos residuales. Número tres, concientizar de la importancia del cuidado del agua. Número cuatro, la creación de un programa que revise todas las tuberías y los recovecos en donde se queda el sistema de agua estancado. Número cinco, la aprobación de ley de aguas. Y número seis, la creación de un sistema nacional en Zacapa que abarque todo lo que es el tema de aguas hídricas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar para que nos diga cuál sería la prioridad en su gobierno el candidato Carlos Torres de Victoria. Mi prioridad es la honestidad. Si no empezamos por la honestidad, no vamos a poder hacer absolutamente nada en Zacapa. Realmente también tenemos que considerar de dónde vamos a sacar recursos para responder a esas necesidades que hoy por hoy sufre Zacapa. Quiero decirles que nuestro plan primordial es hacer el plan de ordenamiento territorial. Si no ordenamos Zacapa no vamos a tener nada. Necesitamos también definir de dónde sacar los recursos. Más de 10 millones 500 mil quetzales recibimos al año de parte de los consejos de desarrollo. Necesitamos invertir esa cantidad de dinero en el tema ambiental que es la prioridad hoy por hoy, pero antes en el plan de ordenamiento que nos va a definir en qué áreas vamos a reforestar, qué extensiones de río. Tenemos más de 20 kilómetros de ríos lineales en Zacapa que es lo que necesitamos realmente responder con trabajo fuerte mancomunado con otros municipios. Si no nos mancomunamos no vamos a poder responder para realmente atender esta parte de la tala de árboles y lo que hoy por hoy nos está sucediendo con el manejo de los desechos sólidos. Entonces podemos iniciar con esta iniciativa del plan de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces porque ya los candidatos todos se han presentado, nos han dicho cuál es la prioridad de su gobierno y han respondido algunas preguntas pero ahora vamos a continuar a darles a ellos la batuta de alguna manera, Guillermo. Serán a partir de ahora ellos los moderadores del foro si lo queremos ver de esa manera. Tendrán 30 segundos los candidatos para elaborar una pregunta y un minuto el otro candidato tendrá para poderle responder a la pregunta que le han hecho su contrincante. Así que vamos rápidamente a esta dinámica iniciando con el candidato del partido, Rubén Aldana él dirige su pregunta al candidato de Victoria Carlos Torres. Adelante candidato 30 segundos para elaborar la pregunta. Sí, mi amigo Carlos Torres quería usted para garantizarle a la población de Zacapa la alimentación salubre a partir de que tenemos un rastro municipal que no garantiza la salubridad de la generación de carnes en la población de Zacapa y que la municipalidad puede ser demandada en algún momento. Candidato, un minuto para entregar su respuesta a partir de este momento. Zacapa ya cuenta con una infraestructura de un rastro municipal construido en la aldea del Frutillo en lo que es la llegada a los tanques de agua potable. Necesitamos realmente organizar a los productores y a los que distribuían las carnes para que realmente podamos hacer el traslado del rastro al lugar adecuado en donde se ha diseñado y se ha planificado. También hacer la calle que necesitamos terminar para evitar que el polvo contamine las carnes. Necesitamos inmiscuir al Ministerio de Salud, necesitamos inmiscuir a Gobernación para que demos respuesta a esas necesidades que hoy por hoy tenemos en Zacapa, un mercado que está desatendido, un mercado que necesita la acción directa de la municipalidad de Zacapa y de los entes que tienen que velar porque la salud y la distribución de esas carnes sea lo más higiénico posible para que nuestros hijos, para que nuestra población tenga un acceso de calidad a las carnes. Y no solamente en el ganado, sino también en los porcinos, también en las aves, entonces necesitamos ponerle atención a ese tema. Bueno, vamos a continuar, ahora vamos a pedirle a Roberto Castañeda de Convergencia que haga una pregunta para la candidata Yulisa Pérez del Partido Bien. Mi pregunta es ¿cuál sería su plan de acción para velar por el futuro de la caficultura desde el punto de vista ambiental económico? Muy bien, dentro de mi eje de trabajo tenemos el eje económico y este eje económico lo hemos dicho en nuestros meetings que es importante para mí que todo lo que, no solamente caficultura, que todo lo que es producción en Zacapa sea orgánico, por eso tenemos claro que ya no más productos químicos, dentro del plan está crear la Dirección General de Ganadería, Alimentación y Tecnificación Agrícola, ser la primera municipalidad a nivel nacional en tener este servicio y cómo vamos a hacer con los abonos. De la misma planta de tratamiento de desechos sólidos que tenemos en el plan de seguridad ambiental, vamos a elaborar abonos a través de lo que es todo el desecho, todas las cáscaras de las verduras, todas las cáscaras de las frutas, yo le apuesto abrir los mercados en el aspecto económico a través de hacer el café en Zacapa, por ejemplo, el son popero tiene café pero no es orgánico, con la marca orgánica y tener desarrollo en Zacapa, mejor calidad de vida y cuidar el ambiente. Nos mantenemos con la candidata Yulisa Pérez del Partido Bien, quien va a dirigir su pregunta al candidato del Partido Winac, Rubén Aldana. 30 segundos para formular la pregunta, un minuto candidato para entregar su respuesta. Adelante. ¿Cuál es su estrategia para que la corrupción baje, porque no puede desaparecer, pero que la corrupción baje en la municipalidad? Sí, tenemos primero que eficientar el gasto y transparentar el gasto de la municipalidad de Zacapa. Vamos a hacer una auditoría interna incluso para ver en dónde están los focos de corrupción que han dañado tanto a la municipalidad y al pueblo de Zacapa. Es necesario, para eso tenemos en la planilla un auditor muy preparado para que podamos nosotros ser una administración transparente, una administración que garantice a la población que el poco recurso que ahí llega sea invertido para resolver los casos de necesidad social de la población. Y es más, nosotros no tenemos un compromiso económico de campaña con nadie, la campaña la tenemos haciendo nosotros austera con nuestros propios recursos. Así que vamos y vamos a eficientar el gasto y eficientar la producción a partir de que los trabajadores también respondan a las necesidades de la población. Continuamos. Y es ahora el candidato de Victoria, Carlos Torres, quien tendrá que formular una pregunta para el candidato de Convergencia, Roberto Castañeda. La municipalidad de Zacapa recibe 113 millones de quetzales al año en su presupuesto, 65 millones lo da el Estado para invertir en proyectos, 10 millones 500 mil lo da para funcionamiento, para pagar salarios. El Zacapaneco está aportando 12 millones 200 mil al año. ¿Qué va a hacer usted con esas cantidades de dinero que el Zacapaneco y el Estado da al municipio de Zacapa para desarrollarlo? Vamos a ejecutar un plan para lograr fomentar la economía a través del desarrollo económico local. Creemos y le apostamos mucho al talento Zacapaneco. Con ese dinero y con la ayuda de Fonacity pensamos y creemos que podemos sacar adelante a Zacapa. El Fondo Nacional para Ciencia y Tecnología ofrece de manera gratuita equipamiento, capacitaciones, talleres para que todos los Zacapanecos podamos desarrollarnos de mejor manera y con el dinero que viene de los impuestos que viene del citado constitucional poder utilizarlo realmente para lo que es ejecución de obras. Vamos a gestionar. El alcalde no es una persona que tiene que andar haciendo todas las obras. Hay que gestionarlas y hacer ayuda de otras instituciones. Gracias. Estamos en el foro Tu Elección a través de la red 106.1, la red televisión o atevision y prensalibre.com. Vamos a una pregunta, la misma pregunta para todos los candidatos. Tendrán 40 segundos para darnos la respuesta a la siguiente cuestionante. Vamos a iniciar por el candidato a Winac, Rubén Aldana y esta es la pregunta. Mencione dos proyectos con los cuales continuaría que fueron implementados por la actual gestión y un cambio a corto plazo que haría en relación a decisiones tomadas por la actual administración. Tengo conocimiento de que están construyendo un nuevo mercado. Es irónico porque ya varios candidatos han construido mercados y ya van tres y ninguno funciona. Hay que evaluar si es realmente lo que el pueblo necesita y hay que continuarlo. además hay que continuar incluso con el tratamiento de lo que es lo que es las aguas servidas porque no han sido tratadas y es un tema que es necesario. Ya lo mencionó la candidata, es un tema que también Zacapa puede tener como municipalidad una demanda. Bueno, gracias candidato por la respuesta. Vamos ahora con otro candidato. Tiempo de preguntarle la misma cuestionante a Roberto Castañeda de Convergencia. Mencione dos proyectos con los cuales continuaría que fueron implementados por la actual gestión y un cambio a corto plazo que haría en relación a decisiones tomadas por la actual administración. En cuanto al cambio como bien lo dijo el conveniero tenemos la inversión que nos costó millones de quetzales a los zacapanecos que es la infraestructura del mercado municipal mercado nuevo que comúnmente le decimos a los zacapanecos el cual como mercado no funciona es un edificio que no tiene las condiciones necesarias para funcionar como mercado pero nosotros pensamos darle otro punto de uso y sería crear una guardería municipal para darle albergue a más o menos mil niños o haciendo uso de esas instalaciones que están totalmente abandonadas. Muchas gracias vamos a continuar con Yulisa Pérez de Bien y es la misma pregunta dos proyectos con los que continuaría y un cambio a corto plazo que usted haría en relación a decisiones que ya han sido tomadas por la actual gestión. Continuaría con el programa que ellos tienen de cultura que me parece muy bueno sí también continuaríamos con el programa de bibliotecas que está dentro del programa de cultura y las capacitaciones de las mujeres ¿qué modificaría o qué agregaría al programa sería el mismo programa de capacitaciones de las mujeres agregaría el programa de microcréditos para que las mujeres no solamente reciban la capacitación sino que también tengan una visión de emprender y ser microempresarias. Muchísimas gracias vamos a dar ahora el micrófono a Carlos Torres de Victoria con la misma cuestionante ¿qué proyectos continuaría que ya fueron implementados y cuál sería el cambio a corto plazo en relación a alguna decisión ya tomada? Continuaría atendiendo el tema de la reforestación que están realizando en estos momentos que hasta ahora se está atendiendo en Zacapa continuaría con la planta de tratamiento de desechos sólidos para la ciudad de Zacapa continuaría con el plan de potabilización del agua para todos los caseríos del canal y lo que yo haría inmediatamente sería cambiar la distribución del presupuesto anual del municipio de Zacapa necesitamos atender prioridades y las prioridades son el ambiente y las prioridades son también la salud y la seguridad 55% de tasa de inseguridad en Zacapa más de 45 muertos al año necesitamos urgentemente atender la seguridad en Zacapa Muchas gracias y ahora vamos a pedirle al candidato Carlos Torres que se quede en el uso de la palabra porque vamos en este momento a presentarle un caso para que usted nos lo responda Colocamos en el reloj un minuto para responder estos casos diferentes casos para todos los candidatos y en este caso hablamos del aumento de la cantidad de basureros clandestinos esto afecta el ornato y la salud de los vecinos la población le presiona para dar una solución de corto plazo ¿qué acciones tomaría para solventar esta problemática? Un minuto candidato necesitamos atender la proliferación de basureros clandestinos claro que sí necesitamos infraestructura para eso claro que sí personal tenemos más de 700 empleados en la municipalidad de Zacapa que pueden realmente atender esta necesidad inmediatamente además de eso necesitamos también invertir en la parte de darle los insumos al empleado porque siempre he dicho que el empleado no es que sea malo es que no se le dan las directrices y las instrucciones y lo necesario para trabajar claro que hay algunos empleados que no están bien laboralmente y que tenemos que también visualizar ese aspecto pero necesitamos responder a nuestra ciudad y necesitamos educar necesitamos fortalecer dos de los grandes pilares de la educación que definió la UNESCO y son el saber ser y el saber convivir el saber ser un buen ciudadano el saber ser un buen padre un buen hijo el saber convivir con la población y al educar y al poder cambiar esta falta de educación que tenemos con algunos vecinos lograremos sacar adelante a Zacapa en este aspecto de tirar la basura vamos a plantear otro caso a la candidata Yulisa Pérez de Bien y este es el caso que le planteamos cada día más pobladores y zonas del departamento se quedan sin agua aparte de que hay una mala administración del recurso hídrico las propuestas de varios de los candidatos van encaminadas a más reforestación en sus cuatro años de gobierno municipal en ese sentido ¿cuáles serían sus planteamientos? en el eje que tenemos de seguridad ambiental el segundo eje es precisamente la reforestación y tenemos programado reforestar todo lo que es la parte alta cuando hablamos de las comunidades Cerro Chiquito Cerro Grande la reforestación es vital pero al mismo tiempo los ciudadanos no tienen agua entonces tenemos que la municipalidad propiciar el servicio de cisternas con agua gratuita ¿por qué? porque ellos están pagando una cuota mensual y hacer o perforar pozos ver el manto freático cómo está si hay posibilidades para tener mejor calidad de agua y mejor calidad de vida gracias candidata vamos rápidamente con Roberto Castañeda de Convergencia este es el caso que le planteo el plan de gobierno de uno de los candidatos o de varios candidatos porque lo han mencionado ya varios es que buscan y hacen referencia a la descentralización del estado lo cual permitiría a las municipalidades utilizar sus recursos a discrecionalidad pero con prioridades específicas pero ¿qué proyectos impulsaría usted y qué le permitiría esta descentralización? Sí el proyecto principal que lleva nuestra gestión o llevaría nuestra gestión es el recurso agua a través de la perforación de pozos pero no de la manera tradicional sino que a través de la adquisición de una perforadora que nos sale mucho más barato al pueblo de Zacapa que venir y pagar por pozos que están sobrevalorados debido a los niveles de corrupción existentes en la municipalidad llevamos el proyecto de la reforestación de una manera eficiente de una manera real porque todo el mundo ha querido reforestar y han hecho planes de reforestación pero no han funcionado no hay resultados estamos enfocados en la ayuda a los ciudadanos acapanecos no vemos el desarrollo si no tenemos agua para todas nuestras necesidades y para nuestras empresas vamos entonces ahora a plantear este otro caso al candidato del partido Winac Rubén Aldana la misma mecánica un minuto para resolver el caso es un caso hipotético la infraestructura muestra daños considerables inclusive la que se ubica frente a la comuna pero además es un problema que no ha sido atendido por alcaldes anteriores ¿qué planes tiene para el municipio? ¿contemplaría para esto una alianza público-privada? No, mire la verdad es que la municipalidad de Zacapa y el pueblo de Zacapa en general ha sido dañada por el tema de la corrupción y de la mala inversión hay compromisos que llevan los candidatos la mayoría por el gasto en la campaña y eso compromete el recurso y la calidad de la obra nosotros tenemos planteado en que vamos a producir incluso para infraestructura de calle vamos a producir adoquín y bloc para bajarle el costo a la obra y mejorar la calidad queremos eficientar realmente el recurso que ingresa la municipalidad para poder tener obras de mejor calidad las obras dañadas en poco tiempo es porque el compromiso está en la campaña electoral ahí es donde asumen compromisos no con la población sino con el financiista nosotros no tenemos compromisos con financiistas sino con el pueblo y por eso decimos en Winat el cambio lo hacemos juntos gracias candidato vamos a una nueva ronda una nueva ronda de preguntas entre candidatos nuevamente les vamos a dar el control el control a ellos de las preguntas y de las respuestas 30 segundos para elaborar su pregunta un minuto para dar su respuesta así que vamos rápidamente con la primera participación será de parte de Rubén Aldana de Winac le pedimos que le haga una pregunta por favor a la señora Yulisa Pérez del partido Bien en su primera intervención escuché que dijo que de darse una empresa minera en Zacapa usted iba a aprovechar para generar empleo y darle empleo a las personas del área Chortí el área Chortí está ubicada específicamente en Chiquimula en el área de Jocotán y Camotán nosotros tenemos muy pocas personas del área Chortí entonces quiere decir que el empleo se va a ir para el área de Chiquimula y no para el área de Zacapa Por eso es que yo aclaré y dije que yo estaba de acuerdo pero que yo necesitaba que la apertura fuera también para quienes para las personas que estaban dentro del rango de pobreza extrema en Zacapa allí yo ya no categoricé Chortí sino allí ya categoricé Cerro Chiquito o Cerro Grande dije eso dentro de mi respuesta Bueno, perfecto vamos con la siguiente pregunta es del partido Convergencia Roberto Castañeda le pregunta al candidato del partido Victoria Carlos Torres adelante 30 segundos ¿está usted de acuerdo que la responsabilidad social empresarial sea obligatoria para las empresas y decir sí ¿por qué? Sí estoy de acuerdo que las empresas tengan que tener una atención a las necesidades sociales y le pongo un ejemplo el canal de la fragua de Zacapa más de 562 productores se benefician del agua que sale que circula por el río grande de Zacapa estas 500 más de 500 productores no están aportando nada al desarrollo de las comunidades que viven en todo el transcurso del canal entonces estamos viendo que a nivel de gestión municipal Zacapa de 1 a 100 según el ranking de municipalidades estamos trabajando un 8 de 1 a 100 estamos mal en la gestión municipal quiere decir que la municipalidad necesita responder en gestión para realmente poder amalgamar la asistencia social de las empresas para sacar a Zacapa al desarrollo y darnos un salto a atender las necesidades del pueblo muchas gracias vamos a continuar ahora le vamos a pedir que haga una pregunta a la candidata del partido bien Yulisa Pérez y que esta la dirija al candidato de convergencia Roberto Castañeda el segundo problema que presenta Zacapa es el desempleo mi pregunta es dentro de su plan de gobierno cuáles son las estrategias que usted presenta para propiciar el desarrollo en Zacapa a través de la inversión que puedan hacer empresas en el mismo municipio Para poder dar solución real a la demanda de trabajo es necesario hacer un plan integral y no es necesario esperar que la empresa privada nos llegue a ofrecer oportunidades laborales nosotros como municipalidad tenemos que plantearlos y darle de esa manera mayor cobertura a la población con el plan de reforestación que estamos gestionando nosotros vamos a ofrecer 300 empleos mensuales a la gente de la parte alta gente de las comunidades que no cuentan con ninguna empresa ninguna empresa va a llegar a la montaña a darles empleo nosotros vamos a hacerlo a través de la reforestación creemos que para que las empresas privadas puedan llegar a Zacapa es necesario darle las condiciones adecuadas y que condiciones son esas principalmente el recurso del agua porque si a una empresa le toca pagar por el recurso agua se va a ver afectado su presupuesto muchas gracias vamos a continuar y vamos a concluir esta dinámica de pregunta entre candidatos con el participante Carlos Torres de Victoria que hace la pregunta para Rubén Aldana de Winac es importantísimo conocer el municipio de Zacapa y conocer sus características y cómo está ubicado a nivel de las 340 municipalidades de Zacapa conoce usted el ranking de municipalidades en qué posición está Zacapa y cuáles son los aspectos que debe fortalecer para que ese ranking suba y nos pegue un salto al desarrollo como municipio el ranking de Zacapa está muy por debajo de la generalidad de municipalidades y la verdad es que es necesario rankearlo a partir de que la inversión tanto del dinero que viene del consejo de desarrollo como el dinero que viene del sitiado municipal hay que utilizarlo de buena manera para que Zacapa también tenga mejores calles mejor infraestructura que también sea una Zacapa que verdaderamente tenga relación con su historia porque ahora mismo Zacapa está por detrás de Estanzuela por detrás de Teculután de Usumatlán hay que traer incluso a la empresa privada a generarle condiciones a la empresa privada en Zacapa para que Zacapa sea una mejor Zacapa y se ranquee de mejor forma a nivel nacional territorial Muchísimas gracias candidato vamos a continuar ahora cambiamos la dinámica nuevamente porque usted quiere esclarecer dudas preguntas y saber qué harían sus candidatos en determinadas situaciones pues aquí se las planteamos vamos a plantearles casos a los candidatos iniciando nuevamente con Rubén Aldana de Winac a quien le planteo el siguiente caso los mercados han crecido de forma desordenada y han desbordado su capacidad a tal punto que han invadido las calles qué solución plantea usted para el traslado de los vendedores informales tiene un minuto para la respuesta en Zacapa la situación de vendedores informales es un tema bien pero bien complicado yo ahora mismo si planteo una situación que muchos han querido hacer sacar a los vendedores del mercado de un sitio donde ellos se sienten tranquilos donde ellos consideran que están generando los ingresos económicos que ellos necesitan sería entrar en un conflicto vamos incluso ya decía yo hay un mercado que se está iniciando vamos a invitarlos a que puedan mejorar su estatus de negocio llevándolos a un mercado que pueda hacer competencia con un supermercado que incluso está muy cercano en donde la población también tenga parqueos sea un mercado dinámico a la altura de un municipio cabecera como lo de Zacapa pero van a ser invitados el que no quiera incluso posiblemente va a perder esa oportunidad de tener una mejor ubicación continuamos quisiéramos escuchar la respuesta a esa misma interrogante del candidato Roberto Castañeda de Convergencia acerca de los mercados que han desbordado su capacidad y que han invadido las calles que solución plantea usted para trasladar a los vendedores informales es una situación bien complicada pero llevamos un plan el cual le proponemos a la gente a los inquilinos del mercado hacer un cambio hacer un cambio en beneficio de la economía de ellos y de la economía de los acapanecos eso lo vamos a lograr a través del ordenamiento vial llevando a todos los buses y todo el transporte público hacia ese sitio hacia el mercado nuevo vamos a tratar la manera de no crear ningún tipo de conflicto de ninguna índole porque hay temas económicos hay temas de poder que no han dejado que esa capa realmente se desarrolle que el mercado tenga un desarrollo el mercado de esa capa está hecho en calles que se han ido invadiendo poco a poco cada día van saliendo y nos están avanzando ya vamos por el parque central donde necesitamos quitar esas ventas perfecto vamos con otro caso para los candidatos que se encuentran a nuestra izquierda vamos con la con la candidata del partido bien se trata de Yulisa Pérez a quien le planteo el siguiente caso le reportan que en diferentes y le recuerdo esto es un caso hipotético le reportan que en diferentes escuelas el crimen organizado está amenazando a maestros les extorsionan exigen plata a cambio de no atentar contra su vida los padres de familia le piden a usted tomar acciones qué solución propone y qué planteamiento haría con el objetivo de que estos hechos no se repitan le recuerdo los vecinos le piden la solución a usted un minuto para su respuesta dentro de nuestro plan de gobierno el eje número 8 tiene esa respuesta y es la creación de un comité de seguridad y defensa civil en forma enfática respondería de la siguiente forma con base en la acción número 1 y es la creación de un circuito de cámaras cerradas en las escuelas trabajo interinstitucional con el ministerio de la defensa con el ministerio de gobernación y la municipalidad para estar vinculados y para poder apoyar a la seguridad de las escuelas a la seguridad en general de todos los acapanecos muchas gracias y vamos a continuar ahora y vamos a presentarle el mismo caso al candidato Carlos Torres de Victoria tiene que ver exactamente lo mismo que hemos preguntado anteriormente reportan crimen organizado amenazando a maestros extorsionándolos exigiéndoles dinero porque si no atentan contra su vida y los padres de familia le piden a usted tomar acciones ¿qué solución propone y qué planteamiento haría con el objetivo de que estos hechos no se repitan? necesitamos organizar a todas las fuerzas de seguridad para que en conjunto podamos responder a todas estas necesidades pero una cosa importante es que el código municipal establece en las competencias que la municipalidad de Zacapa puede solicitar que las competencias pasen también a ella con esto también los recursos entonces necesitamos ser parte de esto necesitamos realmente organizar a cada uno de los comités de barrios para que haya una junta de protección queremos en nuestro plan de trabajo convertir a Zacapa en el primer municipio a nivel nacional preparado para la gestión de riesgo y no solamente en la violencia sino también en la gestión del riesgo de terremotos sismos de la gestión de riesgo de inundaciones alerta temprana tecnología para el servicio de la población para que realmente podamos controlar la violencia que se está dando en Zacapa a través de por varias causas además de la pobreza más del 50% de la población en Zacapa es pobre y el 20% extremadamente pobre a través de la red 106.1 la red televisión guatevisión prensalibre.com este es el foro tu elección de candidatos a la alcaldía de Zacapa le voy a pedir a la producción que me indique si tenemos el tiempo necesario para la última pregunta si la tenemos perfecto bueno vamos a colocar un minuto en la pantalla pregunta delicada la misma para todos los candidatos y les pedimos por favor que acontecen directamente a sus votantes oigan esta es la pregunta para el partido Winac Rubén Aldana le voy a sumar algo a la pregunta porque me interesa saber esto ¿cómo garantiza usted a sus votantes que el narcotráfico no está involucrado en su candidatura y cree usted que hay financiamiento del narcotráfico involucrado en otras candidaturas en Zacapa tiene un minuto para contestar adelante pues ¿cómo garantizo yo que no está incluido el narcotráfico? porque mi campaña ni siquiera tiene propaganda en los postes no yo soy defensor de los recursos naturales y no van a ver no van a ver propaganda mía en los postes porque solo cargo dos vehículos de mi propiedad trabajando porque los que andan trabajando conmigo son los integrantes de la planilla y uno dos o tres familiares porque además la campaña la estoy pagando con mi salario y es de seis mil doscientos que sales al mes ¿sí? y además garantizarle yo que el crimen organizado está financiando campañas electorales en Zacapa yo no la podría asegurar tendría que ser el tribunal supremo electoral y las mismas autoridades las que investiguen porque si hay candidatos que se están gastando lo que el techo de campaña en una sola semana gracias vamos a hacer la misma pregunta al candidato Roberto Castañeda de Convergencia ¿cómo garantiza usted a sus votantes que el narcotráfico no está involucrado en su candidatura y el apéndice que añade Guillermo Velarde ¿cree usted que otras candidaturas tienen financiamiento del narcotráfico? adelante un minuto sí Convergencia Zacapa realmente somos un partido de jóvenes una agrupación de jóvenes profesionales que han tratado la manera de llegar de una forma transparente directamente a la población sin campañas pomposas la verdad los recursos que nosotros estamos gastando en campaña no son pero ni siquiera la décima parte de lo que muchas agrupaciones están gastando en publicidad nuestros jóvenes son jóvenes formados con valores y principios y les puedo garantizar al pueblo Zacapaneco que nuestra corporación municipal es una de las corporaciones más limpias más transparentes en cuanto a que si hay o no hay financiamiento por parte del narcotráfico en los demás partidos no le puedo dar una garantía y una seguridad pero sí como dijo el compañero están excediendo el techo de campaña gracias vamos con la siguiente candidata es Yulisa Pérez del partido bien candidata la misma pregunta cómo garantiza usted a sus votantes que el narcotráfico no está involucrado en su candidatura y considera usted que hay financiamiento del narcotráfico en otras campañas adelante la garantía que tienen los votantes los ciudadanos acapanecos de que el equipo de bien del municipio de Zacapa no va auspiciado por ningún narcotraficante es la hoja de vida de cada integrante cada uno de nosotros nunca nunca hemos estado en ningún partido político somos personas de bien con una gran trayectoria académica con una familia con valores y principios no sé si hay algún candidato que está financiado o no porque ese es un mundo de percepciones y yo no quiero hacer acá ninguna ninguna percepción como dijo el compañero eso le toca a las instituciones de gobierno para que investiguen gracias candidato carlos torres de victoria pues el pueblo puede estar confiado de que no tengo ninguna inversión del narcotráfico ni de ningún tipo del crimen organizado siempre estoy solo voy a hacer campaña política solo no cargo ningún activista porque cargar activista es tener que responder a intereses tampoco me financia a nadie porque es tener intereses tener que pagarlo después estoy convencido que el que gasta para llegar llega para cobrar y eso es algo fundamental que si existe o no otras campañas que se estén trabajando con el dinero del narcotráfico pues al pueblo de Zacapa le digo pueblo de Zacapa la percepción es suya pueblo de Zacapa usted tiene que analizar a los candidatos pueblo de Zacapa usted tiene que ver la cantidad de inversión que cada partido político está haciendo y le digo ni todo el salario de un año de los cuatro años del alcalde van a alcanzar para pagar esas grandes cantidades de dinero es importante visualizar esto y descubrir cuáles son las propuestas que son sanas para que saquemos adelante a Zacapa con una propuesta seria como la que hoy estoy planteando Carlos Torres del partido Victoria muchísimas gracias a todos los candidatos por participar con nosotros en este foro político tu elección con candidatos alcalde de Zacapa nosotros damos por concluido ya este ejercicio ejercicio cívico ejercicio democrático agradeciendo a Cámara de Industria por supuesto y al programa Aguateíntegra acompañados también de Fundación Conrad Adenauer muchísimas gracias 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 por haber estado con nosotros esta es la oportunidad para que usted conozca a sus candidatos y analice sus propuestas en el foro tu elección de todos los medios que nos hemos unido junto a Cámara de Industria para traerle este ejercicio cívico tenga usted una excelente jornada gracias por ver el video gracias a todos